¿Conoces qué es un circuito de distribución? Hoy en Aprende con SENS conoce cómo funcionan y en dónde se encuentran. A través de las diferentes redes que transportan la energía en diferentes tensiones, a los más de 474.000 usuarios, en toda el área de influencia de SENS, existen los circuitos de distribución. Hoy en Aprende con SENS les contamos a qué se hace referencia con este término. ¿Qué es un circuito de distribución? Cada circuito de distribución puede llegar a tener entre 120 a 150 usuarios, dependiendo de los niveles de cargabilidad que tiene cada transformador que compone cada sistema. La electrificadora realiza seguimiento constante a sus equipos y redes para verificar que los niveles de tensión sean los adecuados. Estas repotenciaciones o adecuaciones de nuestros circuitos de distribución se hacen debido a varios aspectos. Uno, debido al consumo de nuestros usuarios que compran aires acondicionados o equipos que requieren bastante consumo. Y la solución es abrir a otros circuitos. ¿Esto con qué objetivo? Con el objetivo de mejorar las condiciones de la prestación del servicio de energía con calidad y continuidad. Cada equipo y redes de distribución de la empresa cuentan con altos estándares de calidad, entregando a todos sus usuarios un servicio continuo sin ninguna interrupción.